También el Amazonas tiene mucho ganado, entonces no sé qué nos espera. Vamos a disfrutar mientras tengamos un mundo, porque es el único que tenemos. Y hay que cuidarlo, ¿verdad? Esta canción es para todos los que hablan mal, al de mí. Pero mala hierba nunca. ¡Poco a poco conseguí fijar tu atención en mí, a qué esperas, por favor, ven aquí. ¡Poco a poco! Al con otro raro estás, de mí te han hablado mal. Y es que nunca en general, habrá mujer de verdad. Dicen que soy un desastre contante, soy mala hierba. ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! Y quizás tengan razón que se'mich студ también porque no puedes regresar con el corazón. Y quizás tengan razón que muere el corazón sin nada de algo especial, no te arrepentirás. Dice que soy tu quejero total, pienso el mar y el mal Dice que soy tu quejero total, pienso el mar y el mal Es el que es agua Entras en ti Porque ya quiero solo Recuerda De noche de fe Pues ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!